Uuuu, buenas tardes muchachos de Youtube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video En este caso es un video sobre la familia, por lo tanto está relacionado al video anteriormente hablado y explicado Y se cae en Slow Life la importancia de la familia, la mejor inversión Que se subió el 18 de agosto por lo que veo Bien, dicho eso tenemos un Tire List que armé, no soy partidario de armar Tire List Pero en este caso lo vamos a usar de referencia para que tengan en cuenta en que priorizar Bien, como es la situación, al menos que yo me enfrento en Light Game Porque esto recuerden que es un Tire List, todo Tire List es subjetivo pensando en la visión alterada por la persona que lo crea En este caso mi visión Yo que hago normalmente, compito en los Ranking Rush Compito en el guardo de los materiales, compito en un Ranking Rush, en Pillage Learning, en Fellow Power Y hasta ahí, ni nada más ¿Se puede competir en todo Ranking Rush? Se puede Pero bueno, hay que guardar los ítems para esa ocasión Y buildiarte pensando en eso Teniendo en cuenta que los dos de los tres eventos Grandes que tenemos son Uno PvP Entre equipos de 3 contra 3 Donde nos enfrentamos en una torre y nos caen enemigos aleatorios Así que es muy normal que nos enfrentemos a nuestros compañeros de gremio De hecho, nosotros acá, en este caso, como somos la Guild Top Nos pasa bastante Y el otro evento es un Guild vs Guild Y es una masacre Ese es todavía peor Y está basado en el poder del dinero Prácticamente por el tema de los misiles Pero bueno, también hay parte de pelea Con tus ataques Donde influye tu poder como cuenta en sí Así que Teniendo en cuenta esas dos cosas Nuestro poder es una de las cosas más importantes que tenemos Junto con el Village Journey Que nos ayuda a potenciar Los ingresos Y con los ingresos mejorados Podemos competir mejor en la GBG Para poder mejorar la torre De vida de HP de nuestro barco Que usa oro del juego Así que son dos de los ranking rushs más importantes Que tenemos dentro del juego Bueno, dos de los eventos más importantes que tenemos Y dos de los ranking rushs más importantes que tenemos en relación Uno por poder y el otro por oro Teniéndonos en cuenta Nuestra filosofía de juego gira en torno a eso Y nuestra elección de familiares Obviamente también gira en torno a eso Vamos a ignorar dos cosas Para este tier list Vamos a agarrar De hecho vamos a agarrar A un personaje del tier de Para no Entrar en cualquier Cosa En China del tío Va, acá tenemos Charlotte Tier de Bien Vamos a ignorar la parte de Blizzing Porque la parte de Blizzing No mejora los personajes Y de hecho Voy a entrar acá con Holly Y también vamos a ignorar la parte de Laura Porque Laura se mejora con fragmentos del personaje Que vamos consiguiendo Y como son personajes de evento Bueno, se consiguen ahí Y se van mejorando ahí Esto Nos influencia Sí Esto lo vamos a tener en cuenta Para lo que es el Poder de nuestro personaje Porque esto es influyente Pero nosotros nos vamos a dejar de lado esto Vamos a ignorar también el tema de la latencia Y todas esas cosas Que lo tienen todos Así que no pasa nada O sea Lo tienen la mayoría de los personajes Importantes Y lo podemos ignorar Al menos no va a afectar Para lo que vamos a evaluar ahora Segundo vamos a tener en cuenta Lo que sería el Bond Y esto es En qué está basado este tier list Es un tier list de Bond Bien Dicho eso Comencemos con la parte Más alta Para que veamos por qué Yo puse un personaje ahí Y no el resto En este caso tenemos a Denier Por cierto Lo voy a tener en el comentario Fijado El link de la imagen Y el final del tier list Denier ¿Qué nos da con el Bond? Fellow Eds 15% Cada vez que educamos A un pupil ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando nos vamos acá Vamos al village Nos vamos al orfanato A la escuela Y le damos a este bonito botoncito Nos da ¿Ven? 22k Eso es lo que nos mejora ¿Por qué es importante esta experiencia? Porque nosotros esta experiencia La usamos para subir en otros felos Es muy Muy fácil quedarse sin experiencia Para otros felos Tanto Al principio del juego Que subimos muchísimos personajes de golpe Como ya en late Porque nosotros también Generamos experiencia Nosotros la generamos Más generalmente Desde el orfanato Y También desde las stage El tema es que las stage Primero Son finitas Y segundo Es una gran inversión de oro Que considerando que tenemos Un evento Gbg Donde tenemos que meter oro Para poder mejorar nuestra defensa Mucho de nuestra oro se va ahí Y aparte Si nosotros competimos en Ranking Rush De Village Earning Por ejemplo Necesitamos Mucho oro Para poder contratar Para poder mejorar Las estructuras Para mejorar Los estructuras Usamos los papelitos Pero para poder contratar Y comprar Para poder contratar Que es el mayor ingreso Los metemos de ahí Del oro Así que Digamos que el oro Lo usamos bastante En ese aspecto Tal vez debe haber algún uso Por ahí Que me estoy olvidando Del oro Pero bueno Ese es el principal Porque eso de que uso yo Con el Village Earning Lo uso para esas dos cosas Para el evento Gbg Y para el Village Earning Las dos cosas principales Entonces En ese caso Deni me parece Que es una de las opciones Más necesarias Para poder conseguir Esta bonificación De experiencia Que llegue a tal 35 Lo cual Nos sirve un montón De eso Porque nosotros Estamos prácticamente Obligados Todos los días Estamos haciendo Werfanito Y le estamos subiendo Así que Si podemos conseguir Experiencia de sobra De hecho Si quieren ponerlo En un rango A Se puede bajar En un rango A Para mi Es una de las probabilidades De subir Me sirve muchísimo No quiero tener problemas En un Village Earning En un Fellow Power Y no tener experiencia Que ya me ha pasado Que he estado compitiendo Y me quedé sin experiencia Y no podré seguir Subiendo un personaje Me pasó dos veces Así que imagínense No te alcanza No, no, no Llegas a un punto Donde no te alcanza Me parece Si metes dinero No te alcanza Porque tenés que generar La experiencia Sí o sí De algún lado Está todo bien Que tenés materiales Que podés usar Pero Eh Obligado Bien Entramos en la parte De personajes De rango A Y acá hay una Muy buena variedad Bueno De tierra Porque de rango La realeza Difiere Y el rango De cada uno Lo tengo diferente Bien Comenzamos con Isatilra ¿Por qué Isatilra? Pleasing points Form All family dates Llegan hasta el 18% ¿Qué son los family dates? Estos Lo que yo ahora Por ejemplo Tengo el 10 de 11 Los puntos para gastar Y puedo ir a citas Que de hecho Podría agregar más puntos Si uso esto Y tener más citas Entonces yo voy a conseguir Blasing points ¿Qué hago con los Blasing points? Mejoro la fuerza De mi personaje Vinculado Esto indudablemente Es una manera Directa De subir El poder Prácticamente Directa De subir el poder De nuestros Phelps Así que Yo Esto Tengo a diario Varias No sé 20-30 citas Gratis Así que De por sí Tener más Blasing points Está bien Que sea aleatorio Toda la cosa Pero son Blasing points En base al personaje Acá La cantidad De Blasing points Que yo voy subiendo Mira acá El poder que vengo subiendo Una bestia Y esto sigue subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Yo puedo ganar Yo puedo ganar Mucho poder En base a esto Así que Me parece Una de las mejores Inversiones A la hora De subir Bien Después Otra persona Que sigue Sería Lina Blasing points On family dates Y también Llega 18% Así que Tenemos dos personajes Acá Que podríamos subir La buena De línea Que como tiene Una skin Se sube más fácil Lo que sería Blasing Y la intimidad Porque recuerden Que los trajes Se desbloquean Una bonificación Y se pueden subir De nivel Ven acá Nivel Cuando se sube De nivel 300 más 300 A Así que Vas a conseguir Una mejora Hay mucho más fácil De subir Que otro personaje Por ejemplo Que la que vimos anteriormente Que no tenía Un skin Pero bueno Eso depende De cada caso Caca Caca pobrecito Que lo odian Tanto Por ser Por ser Pobre personaje Me parece Una de las cosas Más importantes Que tenemos Junto a los otros Tres personajes Que vamos a ver después Si tres Creo Cuatro Tal vez Eh Reducción de costo Al contratar De personajes Diligentes Esto va a aplicar Para Caca Para Okami Que tiene También Para En vez de Los dirigentes Para los del Spitting También aplica Para la otra Que la tenemos Tenemos Por acá Para Día Si no recuerdo mal Ahí está Si Tenemos Informal Y para Nene Que también Acá tienen Ventos Reducción De lo que sería El costo De Contratación Esto Es muy bueno Para el Village Journey Porque Que pasa Yo me voy En una estructura Por ejemplo Acá Y me cuesta Trece trillones Me voy a esta otra Me cuesta Dieciséis trillones Me voy a esta Me cuesta Nueve trillones O sea Me cuesta Muchísimo dinero Poder contratar Gente Que esto Siempre lo Va subiendo Ven acá Por ejemplo Siete mil Empleados Ocho mil Empleados Acá tengo Cinco mil Esto va Dependiendo Lo vas Incrementando Entonces A mi se me va El oro Como si nada Yo esto En el Village Journey Lo uso muchísimo Entonces Si yo tengo Todos estos personajes Que me dan La bonificación Subidos Me cuesta Menos Y eso A la larga Influye muchísimo Les sirve A ustedes Para el comienzo Para aumentar Fácilmente Su vil A Cernin Y a largo plazo Les sirve Para poder Competir Mejor En los Ranking Rush Porque ustedes Tienen que invertir Menos oro Para ganar más Es poquito La bonificación Al principio Pero se nota Se nota Mucho más En varias cantidades Sofía También tiene lo mismo Con Brave Que pobrecita El nombre de todo el resto Y no lo nombre Ahora nos vamos Al caso de Lulu Que Lulu Todavía no la tengo Pero me gusta Su bonificación Fama Conseguida Mientras hacemos Roaming Que es el roaming Es cuando nos vamos Con el barquito Ven acá Roaming Y nosotros nos vamos Y acá Bueno Podemos conseguir Fama Bueno De hecho Ahí apareció Vamos a gastar Un puntito más Total Fame Más 20 ¿Ven? Fame Más 20 Esta fama Se va aumentando Es una de las maneras Que tenemos Para aumentar La fama Y aprovecho Y les recuerdo Recuerden que En el evento De acá Del evento aleatorio Del Spring Resort Si eligen La respuesta Incorrecta Consiguen fama Esa es una manera Otra manera Es con el banquete Acá Banquete shop Y tienen para Comprar 20 Esas son dos maneras De conseguir Fama Después tienen Un roaming Y bueno Si tienen a Lulu Pueden conseguir Una mejor De fama Y la fama Nos influye muchísimo Porque la fama La usamos Por ejemplo Para competir En el bazar Nosotros le podemos Ganar a alguien Que tenga el mismo nivel Simplemente por el hecho De tener Más fama Así que por ejemplo Acá En el caso de Sid Que yo compitiera Contra Sid Sid tiene mi mismo nivel 34 Entonces si compitiéramos Ganaría que tiene Más fama De entre los dos Serán Un punto 10 20 50 Lo que sea Pero yo ya le gano El puesto en el bazar Está bien que por encima De eso está el título Y el que tenga Un nivel superior Pero bueno Al menos En lo que estás Más o menos Similares A tu nivel Puedes competir Y obviamente Le pegás una paliza A la que están Por debajo Por lo tanto Lulu me parece Un personaje De los más importantes A la hora de conseguir Y por eso está En el rango A También Después seguimos Con el rango B En el rango B Tenemos Si no recuerdo mal Estos dos vienen en par A la hora de Hablar de bonificaciones Tenemos a Kossu Kossu Trading Pulse Gaining From winning Trading Punt Negotiation Ganamos más monedas Al ganar Las negociaciones Esto es importante Porque es Solamente Al ganar Y lo mismo va con Epona Creo que era el nombre Epona Epona También Trading Post Hasta el 15% Bueno Esto es en el Trading Post En las negociaciones Cuando vos ganás ¿Qué pasa? Esto es aleatorio Al menos que estés Haciendo una negociación Concreta Y que uses algún ítem Y que bueno Te lo podés Bonificación Lo podés aumentar Con el Special H Por ejemplo Que aumenta el poder Los ítems La influencia Todo Pero en cualquiera De los dos casos Vos tenés que Ganar Y ahí conseguís Más monedas Y con más monedas Obviamente conseguimos Más recursos Y podemos comprar Más cositas Esto es muy importante Pero Eso depende Mucho de la persona En mi caso Yo lo puse Le meto dinero Soy VIP4 O sea de por sí Y voy a seguir Subiendo la larga Estoy en la Top Guild Tengo muchas Posibilidades De ganar Las negociaciones No importa Aquí en mi enfrente No hay tanta diferencia De poder En mi servidor De hecho Si nos vamos acá Nos vamos en Fellow Power Yo estoy Ranking 13 O sea que hay 12 personas Por encima mío Y la Top 1 Me lleva 5 veces El poder Quiere decir Que puedo perder Contra esa persona Claramente Pero yo Recuerden que Cuando hago el trading Yo le aumento 20 veces La bonificación De mi poder Así que No es algo lejano No es que tenga Un billón de poder No es que tenga Dos billones de poder Yo puedo competir Y ganar En un trading post Sin importar Tanto El tema El tema es que Bueno Cuando vos haces la negociación Usas 6 personajes Así que Tus 6 personajes acá Tienen que tener Prácticamente el poder Ven acá En mi caso Yo tengo 100 Más todo esto Que están acá Y se multiplican 20 veces Un poder total De 115 millones ¿No? Eso es neto ¿No? Después Lo motiva Y te aumenta El poder Yo puedo competir Tranquilamente Es muy difícil Que pierda Contra alguien Y ya de por sí Aunque le mates Un fellow Ya recibir monedas Así que Me parece muy útil El tema del familiar Que nos aumenta Esa ganancia Bien Después tenemos Uno de los personajes Que yo no tengo Que es Kagura Kagura Nos da Bonificación Con la popularidad Bueno En realidad Ganamos Popularidad Extra Cuando tenemos Banquete Cuando atendemos A un banquete Puntualmente Y esto es cuando Atendemos Y tenemos a la otra La sirena La sirena Es cuando Holdeamos Si no recuerdo mal Selena Popularidad Gana When Banquete Ends Bien Este Es cuando Nosotros Hacemos El banquete Hay ranking rush De banquete Así que Si compiten En ese ranking rush Ustedes lo van a poner Esto En vez de B Lo van a poner En rango A Yo lo pongo En rango B Porque yo no compito En los ranking rush De banquete Y si lo hago Lo hago rara vez Está bueno Que lo tengan Porque le va a ser Más fácil Conseguir Cuando ustedes consigan Van a conseguir Más de esta monedita Y van a poder estar Más tiempo Sin competir En otro ranking rush De hecho Yo conseguí La última vez 12k De monedas Y seguro Que va a haber Otro ranking rush O todo ranking rush Antes de que yo Me gaste todo Y compre Todo lo fame Si les gusta competir En todo tipo De ranking rush Estos personajes Son como Más 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 game Más Obtain Más Power up Exacto Etcétera 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 Son personajes Que tienen que Subir Por el hecho De atender El tema Que yo por ejemplo No compito En atender Porque Normalmente necesitas Un item Que hay veces Que te lo dan Pero conseguís Pero si no Normalmente Usas gemas Y al De holdear Necesitas Item También Que también Te lo podés Conseguir De manera Más barata Por ejemplo Cuando hay un Evento De banquetes Acá te meten En la oferta Para comprar Por gemas Así que de manera Free to play Lo podés conseguir Y podés comprar Todos estos paquetes Durante todo El ranking rush De banquetes Y vas a conseguir Cosas Pero bueno Siempre va a ganar Que tenga más dinero Eso lo pueden ver Como ustedes quieran Más que nada Si competís Con el título Si te gusta competir En el ranking rush Le vas a dar Más prioridad Si no Y si no Lo vas a tener En un mínimo Como para decir Bueno Compito una vez Cada tanto Y me hago la manita Y hasta que vuelva A competir Yo voy comprando La fama Por ejemplo Y ya está Porque es lo que Vale la pena Comprar de ahí La fama Bien Nos vamos al tier C Acá entran Varios personajes Empezamos con Cera Y no sé Si Cera Y Nivel Tenían lo mismo Ahora vamos a ver Si Están relacionados Ahí lo vi Cera Aumenta el nivel De todos los artefactos Y vamos Ya que estamos A ver a Nivel Que es la del VIP 6 Awakening Level Cap Of All Artifacts Uno afecta Al Awakening Y el otro Al nivel De los artefactos Yo les voy a mostrar Mi situación actual Porque es un caso Hipotético Y dudo que Un free to play Le va a costar muchísimo Llegar a la etapa De los artefactos Mio Por ejemplo Yo tengo la corona La tengo a nivel 104 ¿Ven? 104 Y yo la puedo seguir subiendo Y ya vieron En que nivel Tengo A A hacer A la Bunny Car Al Angelito Y con respecto A la Awakening Pues acá lo ven O sea Todavía no lo puedo subir Ni siquiera A la Awakening 3 Todavía no me enfrento A nivel cap Así que yo puedo seguir subiendo Y yo juego Desde el lanzamiento De este servidor Que ya lleva Más de un mes Dos meses No sé cuánto lleva Tres No sé por ahí O sea Ya lleva bastante tiempo El servidor Y acá estamos Todavía no me enfrento A nivel cap Por eso está ahí Porque es necesario Va a ser necesario En algún momento No sé cuándo Pero en algún momento Van a ser necesarias Esas cosas Lo tengo ahí Es algo que voy a necesitar Pero no sé cuándo O sea Capaz que podría Reducirse el tier Pero como es una función especial Y que tarde o temprano Lo voy a necesitar Lo dejo ahí Bien Seguimos con otros personajes Y acá entramos en un terreno Un poquito complicado Fellow webs 7% Cada vez que un Pupilo se gradúa Bueno Eso O sea Conseguimos una unificación De experiencia ¿Ven? Hasta el 17 Como 5% El tema es que Bueno Ya hablé Lo del fellow webs Creo que lo hablé Si no De que yo necesito Un montonazo Y que es complicado Conseguirlo de otras maneras Y que acá me cuesta un montonazo De oro Gastarlo O sea Gastando demasiado oro Para poder conseguir Fellow webs Así que esto se vuelve Algo necesario Tal vez no tan prioritario Pero si necesario Porque lo tengan en cuenta Acá por ejemplo Con Con Denir Tengo Experiencia cuando gano Y el otro es Pues el que pasa acá En situación Con Clarice Es el fellow webs Pero es cuando Se lo educa Cuando Se lo está educando O sea Es como Un ingreso Pasivo Similar Pero a la vez No El otro es más directo Esto es como Más Concreto Cuando se Se hace el cambio Ahí Recibís una modificación De experiencia Y esto Lo da ahí Es importante Te sirve lo mismo Que el otro No sé si ponerlo Más arriba Acá me entra un poco La duda Pero bueno Ahí está De hecho creo que Acá la chica pulpo Donde está La nosa Creo que daba lo mismo ¿No? Ah no Esto te da otra cosa Pero bueno Ya igual no tenía Nada más que decir Que es sobre Clarice La siguiente sería Cuando el El pupilo Se Gradúa Y se convierte En un Workaholic Nos da un 40% Más de bonificación No pasa mucho Lo de los Workaholic Así que Lo tengan en cuenta Eso Pero cuando pasa Un 40% Más Es un numerito De hecho llega Hasta el 120% O sea Tengan en cuenta Que yo lo tengo Rebajo Y llegado Un 40% Un 120% Un Workaholic Es una bestia De hecho Si llega a pasar Yo le voy a mostrar Algunos de Mi pupilito Acá Vamos a mostrar Algunos Lo que tengo acá En el Union Hall Algunos chiquititos De 400 Ahí No tengo ninguno De 600 A veces tengo Algunos de 600 Y en lo Workaholic Acá tenemos 300 y pico Todos bajitos Ahí Tengo algunos Bastante alto Bueno Acá te muestro Lo más reciente Pero bueno He tenido He tenido Algunos pupilos De muy alto Que se han salido Workaholic Y que ganan Una bonificación Ahí Que llegan a 600k O por ahí Dependiendo De que me salió El Huerfanito ¿No? En el caso Y si tenía Una bonificación Si salió Un gemelo También En su momento Ganen más earnings Aunque son de Importa El de Workaholic Entonces en este caso Influye ¿Es importante? Sí Es importante No tanto Tal vez Como otros Pero que le podría servir Bastante En el caso De que Es como Una lotería Si sale Workaholic Es un golazo Es un ganas Una buena brecha Una buena diferencia De ingresos Simplemente Por tener Mejorado Esto Así que Indudablemente Lo voy a mejorar Al menos Al siguiente rango Cosa De que llegue A 60% De la bonificación Tal vez En el 80% Yo no sé Eso yo lo veré Con menos prioridad Recuerden Que esto es un Tarelliz Y es más o menos Lo que se hace Mi prioridad Después Entramos en otro terreno Que son Cuatro personajes Así que Los cuatro personajes Los vamos a ver Juntitos Tenemos La brujita Vamos a ir por donde En el Tarelliz Donde está la brujita En serio Donde está Acá está Catherine Catherine Camping Under The Stars Point Earning 6% Y llega hasta el 8% ¿Qué Camping Under Stars? Un evento De hecho Nosotros Tenemos A ella Tenemos Enna Que nos da También Para el Fishing At sea Después Tenemos Lo mismo Con Mainna Wrestling Champion Points 6% También Ahí Que llega Hasta el 8% Y tenemos A Chi Haya Ahí está Chi Haya Que nos da En picnic Event Estos otros eventos Son los que Aparecen acá Ahora Por ejemplo Tenemos El de Forest Picnic Así que Indudablemente En algún momento Habrá Un personaje Que nos dé Bonificaciones En Forest Picnic O capaz Que lo hay No No creo Que lo haya Porque si no Lo tendría En el Tarlist Y bueno En estos eventos Nos da Más puntos Por lo tanto Competimos Y rankeamos Más alto Si rankeamos Más alto Recibimos Mejores Recompensas Si ustedes Compiten En alguno De estos Bueno Les sirve Está bueno Por ejemplo El de Breathling El de Breathling Es el que nos da Estos materiales Este Que nos aumenta El fellow power Así que Si le quieren dar prioridad A uno Tendrán que aumentar El que da El de Breathling Después Otro que nos da Es el de Fishing El de Fishing Under the sea Ven También Fellow power Son dos De los eventos O dos De los personajes Que yo Les daría prioridad Dentro de la familia Porque nos vamos Con encima Puntitos Y demás Cositas Nosotros Ya de por si Estamos compitiendo En ese evento Porque nos dan Materiales De fellow web Y es muy probable Que alguna vez Quieran competir En ese ranking Rush Simplemente Por el hecho De que nos da Materiales Para poder Mejorar nuestro poder Es una de las cosas Más importantes Dentro del juego Bien Y después Nos vamos con La waifu De Bridget Que nos da Bridget Bonificación Cuando un Pupilo Se gradúa Que consigue Sus earnings Un más 35% No es tan bueno Pero tampoco Es tan mal Es una buena Bonificación Lo bueno es que Esta bonificación Aplica Hacia todos los pupilos Así que por eso Puntualmente la tengo acá También la tengo acá Porque tiene una skin Una skin Es más fácil Es una skin Que eso quiere Con dinero Online Con dinero Real Digo Pero bueno Es una skin Que te da Una pequeña bonificación Y un poco más fácil De subirlo Así que por ese lado Después si lo quieren Tener en cuenta Por el tema del Blizzing Si le quieren dar Más influencia Bueno Con uno de los Personajes UR Más fáciles de conseguir Que es el de Touno Y con el Que nos da VIP Ya de por si Que le estén Comprando el skin Implica que puedo tener Personajes de VIP Así que Indudablemente Vas a tener A mamón Así que Puedes contemplar Más cosas Yo puntualmente Como estamos hablando Del bond Me parece que es una Bonificación Que está decente Para el tier Donde la puse Y me parece una buena Bonificación Podría estar Más arriba Más abajo Si Dependiendo de cada uno Del punto de vista Ahora no vamos a entrar En detalle Con todo el tier D Porque todo el tier D Está exactamente Lo mismo Vamos a agarrar No sé A la chica Polilla Vamos a agarrar Un par al azar Para que vean Cuando Se gradúa Un pupilo De una De un tipo Concreto Por ejemplo En este caso Brave Ganamos La bonificación Ven porque le digo Que el otro Está por encima Simplemente por el hecho De que afecta Todos los pupilos Este Afecta a un pupilo En concreto Así que no tiene Tanta prioridad Como el resto A ver Vamos a agarrar Acá por ejemplo Choice Choice te da con Spirit ¿Ven? También lo mismo Vamos con Willow Willow Todavía no la tengo Acá Bueno Y por me voy a ver Grotex Este te da 35% Es un persona GCCR Pero te da La misma Bonificación No te importa De Willow No sé Acá en el Blitz Por ejemplo Ahí es donde Importa más Pero en cuanto A los Bon Es exactamente Lo mismo Que cualquier otro No No influye Nada Muy concreto Y por eso Todos estos personajes Están en este Tear También acá Lo mismo Creo Acá Holly Holly Da lo mismo También Para el tipo Diligente Lo único Que yo Contemplaría Un poquitito Más Es por el Tema De Laura De que Le daría Una prioridad Antes que Otro De los Personajes Lo pondría Ahí arriba Por ese Aspecto Lo mismo Con Willow Willow Debería también Tener Laura No sé Si lo tiene Pero lo debería Tener Simplemente Por el hecho De que Se consigue Un evento Entonces Si se consigue Un evento Debería tener Laura Para poder Aumentar Su bonificación Lo mismo Que el otro Personaje Bien Y así Fue con Todo Porque Todos Tienen exactamente Lo mismo Dentro de este Tier Ahora Que pasa Con los que Separe y los puse Más abajo Bueno Vamos a agarrar Por ejemplo Matter Cuando Un pupilo Se gradúa El pupilo Gana Hasta 17,5 Es lo mismo Que vimos Anteriormente Con Bridget Por ejemplo Pero La bonificación Es inferior Entonces Tengo dos opciones O me arriesgo Con alguien De estos Que pueden llegar A tener Hasta un 35 Aunque solamente Sea de un tipo Sea Brave O me voy Con alguno De estos De cualquiera De este tier Donde gano Mera bonificación Pero me aplica A todos Es como Jugar a la lotería Preferís De dejar Algo Más Aleatorio O más Seguro Si querés Algo Más seguro Te vas Por este Por este lado Porque te va a aumentar Para todos No importa lo que te salga Te va a aumentar Los ingresos Ahora Te gusta enfocarte En alguno Y después Depende de tu suerte De que te salgan Cita Para poder conseguir Orfanatos Del tipo Que justo Tenés Más Macheado Porque vas a tener Un orfanito De rango B Que tiene Todas las unificaciones De Brave Porque tenés Todos personajes Para conseguir Earnings Con un personaje De tipo Brave Bueno Si tuviste suerte Te va a salir Un orfanito Que te da Un millón Y medio De earnings Si tenés Malesuerte Te va a tocar El mismo orfanito De rango B Pero como No tenés Todas las unificaciones Porque vos Te enfocaste En Brave Te salió Inspiring Y bueno Vas a tener Un orfanito Que en vez De generarte Un millón De earning Vas a tener 300k Y bueno Esa es la situación Con el RNG Entonces por eso Acá lo pueden ver Yo puntualmente Como Suelo tener Más controlado Esto Por ejemplo Me suelen tocar Estas citas Con Gretas Y demás cosas Prefiero Sacrificar Un poco Capaz Que este tier Se podría Invertir Que lo pongas Arriba Y este Abajo Esto lo pueden ver Como ustedes Quieran Es más general Es más general Pero bueno Como que tienen Alguna situación Más concreta De hecho Si lo pusiera Arriba Tendría que separar Un poquitito La situación Porque yo les hablé Con Mater Con Mater Esta unificación Es Para cualquier Pupila Pero si entramos Por ejemplo Con Sadako Con Sadako Esta no Bonificación No es para cualquiera Es para cualquiera Siempre que sea Macho Entonces Si sale hembra No recibe Esta bonificación Y por eso Lo quise meter Todos en el mismo tier Entonces lo terminé Bajando Por eso Más que nada O para decir Bueno Pongo la línea acá Esto es más concreto Tal vez Podría poner A Mater Más arriba O no Dependiendo del pensamiento De cada uno En medio Como ya Acá si entramos En un terreno Más personal De cada uno De como lo quiera manejar Pero tienen que tener En cuenta Eso Y Con Melody También Acá Con personajes Femeninos Porque con Sadako Y la otra La vampire La chica Esta Battery Valeti Digo Con Valeti Ven Son los dos Para Male Y con la otra Tenemos para Female Entonces ahí Tenemos como Dos personajes Que se enfocan En Male Otro femenino Y el otro en general Es como que Ven Esto ya dependerá De cada uno Pero bueno Más que nada Les quería justificar Porque yo pongo Uno más arriba Otro más abajo Y ustedes van a ver A quien deciden subir Si hay personajes Que yo creo que Se tienen que priorizar Que son todas las partes Del S Hasta el C Más o menos Son los que importan El resto de los que están abajo Como que medio Que no importan tanto Los pueden tener ¿Sirven para Village Journey? Si Sirven para Village Journey Ven acá Te hay generando ingresos Me dieron uno de 123 Para el mío de 28k Bueno Gracias Hase Ahí me llevan Unos Village Journey De arriba Esto dependerá de ustedes No tengo mucho más que decir De hecho el video Ya quedó larguísimo Media hora de video Yo lo subo así No lo pienso editar No sé si hay mucho tiempo muertos Si divago en alguna parte Pero bueno El que quiera dejarlo de fondo Espero que lo hayan dejado Tipo podcast Y que no se hayan quedado Siempre frente a la pantalla Mirando Eso sería todo por este video Si tienen alguna duda Me lo dejan en comentarios Y si no hasta la próxima Bye bye